A partir del próximo miércoles 15 de febrero, el Cabildo de Gran Canaria procederá al asfaltado de la calle León y Castillo en la Villa de Ingenio, por lo que la misma quedará cerrada al tráfico. Se trata de una obra que incluirá el levantamiento completo del firme, asfaltado y señalización desde la calle Los Palmeros o Cruce del Ejido hasta la calle Antonio Benítez Galindo o Cruce con la Avenida de América. Dada la complejidad de la obra que conlleva levantar todo el anterior asfaltado y la zona en la que se realiza de bastante tránsito, desde la Policía Local de Ingenio se irá reordenando el tráfico según los avances de los trabajos, debiendo la ciudadanía tomar las máximas precauciones. Deberá estar atenta en todo momento a las señalizaciones que se irán indicando en cada caso hasta la finalización de las obras previstas en un primer momento para el viernes 17, siempre y cuando no surja ningún imprevisto. De momento, los vehículos que se dirijan a Wimes o Ingenio Casco podrán subir desde la rotonda del Ingenio Azucarero por la Avenida de América y ya serán desviados en el cruce a través de la pertinente señalización hasta donde deban dirigirse. En el caso de que se dirijan hacia Telde por la carretera antigua La Gran Canaria 100, no habrá ningún problema en subir por la calle Los Palmeros y girar a la derecha hacia la Avenida de América o en cualquier caso acceder por Paseo de Madrid. Aquellas personas que vengan por Telde por La Gran Canaria 100 podrán desviarse ya sea por Paseo de Madrid o por La Pastrana. En cuanto al transporte público, las paradas se situarán en la calle Los Palmeros a la altura de la farmacia y Antonio Benítez Galindo a la altura frente a SEMAIC.